Con su permiso, compañera Presidenta. Rodeado de dos océanos y de tantos mares más, nuestro país tiene una posición privilegiada que nos permite a los mexicanos aprovechar los cuantiosos recursos que nos ofrecen sus costas, pero también nos confiere una enorme responsabilidad. Cuidar de ese patrimonio, porque aunque los océanos son inmensos, no son infinitos. Y pese a que la vida que habita en ellos es extensa y diversa, no es inagotable. Lo aseveró el Presidente Enrique Peña Nieto. El Gobierno de la República es un gobierno verde que impulsa políticas públicas y estrategias innovadoras en favor del medio ambiente. Por eso, su Administración ha trabajado para que en 2020 el 17% del territorio nacional sea área natural protegida. Creado cinco áreas protegidas naturales más, para sumar 181. En total, 91 millones de hectáreas, 70 de zonas marinas y 21 de zonas terrestres. El Gobierno de Enrique Peña ha establecido más de 600 unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Instalaciones que contribuyen a conservar el hábitat natural mediante el manejo de poblaciones y ejemplares de especies silvestres. Presidenta, solicito o invito a su grupo parlamentario a permanecer en silencio. Impulsado la Estrategia Integral para Preservar el Ecosistema Marino del Alto Golfo de California, que contiene el programa de la conservación de la vaquita marina y la totoaba. Ha decomisado a 5.973 ejemplares de fauna silvestre, de los cuales 420 casos están relacionados con faltas al trato digno y respetuoso. Conscientes de que contamos con un México megadiverso, pues aquí vive el 10% de las especies del mundo, los diputados del PRI hemos aprobado incrementar las sanciones por cacería ilegal, prohibir la exportación del marfil, sancionar el tráfico y captura de varias especies marinas endémicas o en peligro de extinción. Resuelto lo anterior, nos corresponde votar para seguir protegiendo la vida silvestre. En tanto que consumidores principales en distintos niveles de la cadena alimenticia, los mamíferos marinos cumplen una función fundamental en el equilibrio ecológico. Diputado Aguirre, permítame un segundo. Sonido en la curul del diputado. Es posicionamiento, Presidenta, no puede interrumpirlo. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido en la curul del diputado Jorge López. Para solicitarle al diputado Aguirre, si me permite hacerle una pregunta. Presidenta, no la permito y le solicito, no interrumpa el posicionamiento. No autoriza la elaboración de ninguna pregunta. Continúe, por favor, diputado Aguirre. Segundo que consumidores principales en distintos niveles de la cadena alimenticia, los mamíferos marinos cumplen una función fundamental en el equilibrio ecológico. Sin embargo, estos son utilizados para diferentes actividades que lucran con su uso, subrayadamente para fines de espectáculo acuático, que implican tratos riesgosos para los mamíferos durante su captura, traslado o confinamiento en lugares que tienen condiciones precarias. Lo anterior acaba reduciendo su esperanza de vida. De hecho, mientras que los delfines tienen un promedio de vida que oscila entre los 50 y 60 años en cautividad, rara vez viven más de 20. La Ley General de Vida Silvestre señala en su artículo cuarto que tiene como propósito regular la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de su hábitat. Los artículos 55 bis y 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, reformados en los años 2016 y 2002, respectivamente, prohíben la captura, importación y exportación de mamíferos marinos. Sin embargo, aquellos que actualmente se encuentran en cautiverio aún viven en condiciones inaceptables y padecen contrarios a su naturalidad que ponen en riesgo su salud y su vida. Los ejemplares que actualmente se encuentran en cautiverio podrán continuar con fines de exhibición e interacción, siempre y cuando les sea garantizado un trato digno, asegurando el empleo de quienes se dedican a dichas actividades. Y producto de la adenda que tuvo consenso por mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, el dictamen prohíbe la reproducción en cautiverio, considerando dos excepciones. Uno, la que tenga como finalidad la recuperación, reintroducción y repoblación de especies sujetas a alguna categoría de protección. Diputado Aguirre, otra solicitud. Por favor, diputada Cristina Isménez Gaitán. ¿Con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Cristina Isménez Gaitán. Con el objeto de que me pueda clarificar y tener claro si es mentira o es verdad lo que se está diciendo, me permita hacer una pregunta, diputado. Admite la pregunta, diputado Aguirre. No se admite, presidenta. No se admite, diputada Isménez Gaitán. Continúe, por favor, diputado Aguirre. La reproducción en cautiverio, considerando dos excepciones. La que tenga como finalidad la recuperación, reintroducción y repoblación de especies sujetas a alguna categoría de protección. Y la de hembras que se identifiquen para ser reproducidas por última y única ocasión en cautiverio. No se considera como su última reproducción aquellas que estén gestantes al momento de la entrada en vigor del presente decreto con el fin de mejorar las condiciones de vida de los mamíferos marinos que siguen en cautiverio. Solicitaremos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que actualicen la normatividad correspondiente. Es importante señalar que las prohibiciones señaladas no aplicarán para aquellos que pertenezcan a los gobiernos federales y estatal cuando tengan por objeto la investigación científica y actividades educativas. Sin embargo, no se permitirán los espectáculos con o sin fines de lucro. En suma... Diputado, permiso. Se informa que el orador ya reiteró en dos ocasiones, diputado, que no acepta preguntas. Continúe, por favor, diputado. En suma, se trata de evitar la degradación del ecosistema y contribuir a salvaguardar el patrimonio natural de nuestra nación. Compañeras y compañeros, las modificaciones de la adenda han sido a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios que aquí se encuentran. Han sido acordadas prácticamente todas y cada una de las solicitudes. Y solamente queremos aclarar que la Comisión de Medio Ambiente ha actuado en todo momento de manera objetiva. Aún, aún y cuando una vez que terminábamos de sesionar, los diputados de Acción Nacional se reunían con los dueños de los delfinarios para, como siempre, pegar con la izquierda y cobrar con la derecha, como acostumbra Acción Nacional. Y en el caso del Partido de la Revolución Democrática, que aquí ha hablado de extinción, le recordamos que ustedes están debatiendo entre cuántos se van y cuántos se quedan y esperamos que podamos reunirnos y puedan seguir manteniendo su registro. Es cuanto, compañera Presidenta.